Se ha marchado una parte de mí, pero a mi lado la siento. Se confunde con el viento, gira y vuela en mi recuerdo. Yo no busqué ser abuela, pero llegó. Y ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida. Con el paso de los años, nos consagramos. Asumiendo responsabilidades y cargas familiares muy superiores a las que nuestras capacidades físicas y mentales pueden soportar. El sentido excesivo de compromiso nos obliga a negar y ocultar nuestro agotamiento por no molestar o por no defraudar a nuestras hijas e hijos. Y al final, las abuelas y los abuelos nunca tenemos una vida propia. Me he puesto a pensar que perdí a mi madre, perdí a mi padre, perdí a mi hermana mayor. Y mira dónde he llegado. Así que trato y tengo que vivir para mis hijos, mis nietas y mis bisnietas. Yo les quiero decir a las abuelas que se liberen de su voluntaria esclavitud. Porque ser abuela no es una carga impuesta, es ser y amarse a través de los nietos. Es una oportunidad de ser útiles, pero con satisfacción, con reconocimiento familiar y social, con libertad, protección y ternura. Me crié en una casa de mujer, con mi madre, mi abuela, mi tía. Un acontecimiento que marcó un antes y un después. Algo que tal vez me hizo crecer como persona, que fue la muerte de mi abuelo. Los abuelos también tenemos responsabilidades. Que no son solo los juegos, los paseos, hacer mandados. Debemos participar amorosamente en ese círculo familiar. Para acabar con esa imagen machista de que las abuelitas solamente sirven para cuidar. Mi primera niñez, bonita, muy linda. Me criaron mis abuelos. Tuve todos los mimos, los cariños, las cosas bellas, hasta que mi abuela murió. En nuestras vidas se producen importantes pérdidas. Viudez, jubilación, enfermedades. Los abandonos cuando la familia se marcha a otras tierras y nos obligan a plantearnos una nueva forma de vivir. ¿Qué tenemos que hacer, abuelas y abuelos, para que se entienda nuestro pesar? A mí me criaron mis abuelos. Mira, mi abuelo era un campesino viejo, pero con mucha luz. Aquí en nuestro país, donde cada vez hay una sociedad más envejecida. Las abuelas y los abuelos somos como un signo de utilidad social. En nuestras relaciones familiares existen conflictos generacionales, sufrimiento por diversas formas de violencia, falta de autonomía económica, depresión, tristeza, ansiedad, menosprecio del disfrute de nuestras libertades. Al igual que existe la maternidad y la paternidad, y se clama por sus derechos, tiene que hablarse de la abuelidad, porque es una de las más hermosas, gratificantes y valiosas experiencias de la existencia humana. Son cuatro niñitos, el varoncito, con 12 años, un 46 de pie. ¿Qué zapato yo tengo que comprar? El de la shopping. Siempre tenemos cerca una abuela esclava. Hagamos de ella una abuela feliz. Se ha marchado una parte de mí. Pero a mi lado la siento. La siento. Gracias. 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 Gracias.